De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Un día, falta un día y terminamos nuestro marzo Nuestro tercer mes del año ¿Quién lo dijera? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo corre el día, el tiempo hermanitos queridos? Y hoy día me pidieron Me pidieron que fuera un día de reflexión Más profundo Que nos ayudáramos a hacer ese examen de conciencia ¿Qué me falta? Con todo repasamos el ayuno uno por uno Después hicimos el resumen hermanitos queridos De todo, más o menos los principales Y en este examen de conciencia que el Señor nos pide Que hacemos todos los días Ojalá cortito Gracias Señor por todo lo maravilloso que hemos hecho Y perdona Ah, donde me caí Ayúdame Y eso es Y no quedarse Hacerse la gaquiri Que terrible, que mala soy Eso quiere Satanás Que tú cuando descubras que hiciste algo negativo en el día Te lo va a mostrar Y no vas a alcanzar a ver todo lo lindo que hiciste Así que hermanos queridos Que en este tiempo Démosle el tiempo al Señor Vamos ahí a Romanos 12 Donde está casi todo escrito ¿Ya? Y veamos cómo nos podemos ir Vamos a 1 Corintios 13 En el amor Cómo está mi amor por los demás Mi amor egoísta Mi amor por mí Por lo que yo quiero Los demás no importa Hermanos queridos Hermanitos queridos Que nos dé este tiempo Cosa que La próxima semana Podamos llegar Así Descargaditos Señor Todo es tuyo Ahí a los pies de la luz Que estás dando la vida Para ahí Viniste a eso Por mí Por todo eso que está ahí Que yo te he entregado Esa mochila Que ya con los ayunos He logrado sacarla Quedan algunas Pero las rocas grandes Espero que hayan salido Que se hayan achicado Y las medianas Estén chicas Y las chiquititas Sea polvillo Y el polvillo No exista Eso en el amor Del Señor Hermanos queridos Eso es lo que esperamos Estar con el Señor Preparados Ahí En su pasión En su muerte ¿Para qué? Para que también Lleguemos gloriosos A la resurrección Y creo hermanitos Que la lectura bíblica Que podemos tomar Hoy día De la mamita virgen Cuando visita Su prima Isabel De servicio Esa tiene que ser Nuestra vida No egoísmo Ella Le anuncian Que va a ser La madre de Dios Pero le dicen Que su prima viejita Está esperando ¿Qué es lo que hace ella? Parte hermanito Y no que toma El teléfono Uber O ya El avión Ahí En caravana Arriba de un camello Se supone Arriba de una De una carretita Y no un día Y no camino plano Pues sube Y baja Cerrito Pero yo feliz Porque iba a servir Y es la primera Que lleva a Jesús En su misión Y cómo llega Y cuando llega Hermanos queridos El abrazo De Isabel Cómo que la madre de Dios Viene a visitarme Y qué es lo que pasa Juan ahí En el vientre Salta de gozo Al encontrarse El abrazo Isabel Con la virgen Pero ahí En la gotita Se junta también Jesús con Juan Y Juan Salta de gozo Al encontrarse Con el Señor Y eso es lo que tú Y yo tenemos Que también tener Ese salto De gozo Con el Señor Cuando yo le entrego Todo Todo Hermanos queridos Así que En la noche Digámosle Señora Aquí estoy Acúrrucame Quiero saltar de gozo Porque tú estás en mí Vamos a vencer juntos Te entrego todo Mi ser Mi familia Mis seres amados Son todos tuyos Señor Para la gloria tuya Confío En que lo que tú Permitas Va a ser lo mejor Para ellos Para la gloria de ellos Tuyo Y la alegría De todos los que nos rodean De todos los que nos rodean El blanco y el azul El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el sueño Hasta el sueño Hasta el sueño Sirio viviente Madre de Jesús Llevás en tus brazos Llevás en tus brazos Llevás en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Donde brilla el sol El sine merry Donde brilla el sol Un saludo Pazido Duas Un saludo Cuatro Cuatro енных Cuatro 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 Amén. 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 Amén.